Con el ritmo de voz en el desierto Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Porque tú eres digno, digno de alabanza Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres digno, digno de alabanza Porque tú eres digno de adoración Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Levanta tus manos hermanos y canta conmigo Bendita Dios para siempre Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Porque tú eres digno, digno de alabanza Porque tú eres digno, digno de adoración Porque tú eres digno, digno de alabanza Porque tú eres digno, digno de adoración Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Muy dentro aquí, muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina